Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rambus en el maravilloso mundo de PlayTuber chicos, nuevo día, nuevo episodio disponible aquí del canal ¿Qué tal va la vida hermanitos? A ver, vamos a pegar por aquí nuevamente nuestro coche favorito convertible, ahí está, perfecto, nos vamos a la playa rápidamente Para comenzar a leer los mensajes del episodio, así que bueno, vamos allá, vamos a la playa, ahí está, guau, vaya atardecer tan bonito, ¿a que sí? ¿Qué atardecer más guapo? Mira, salió el sol, perfecto, pues nada, mejor no pude haber salido, ¿a que sí señor gato? Mira, mi gato atigrado, qué bonito ese, súper guapo Pero bueno, vamos a recibir por aquí la recompensa diaria, perfecto, venimos por aquí rápidamente Nos damos el mensaje, recibimos la recompensa que nos da PlayTuber el día de hoy, perfecto Ahí está, un huevito premium de paso Y nada, vamos a comenzar a leer los mensajes que nos deja por aquí la gente Señor Mauricio Juega dice lo siguiente Hola bro, soy tu fan y quiero que la pases bien, xd Pues muchas gracias Mauricio bro, yo siempre la paso bien, 24-7 hermano, espero que tú también la pases bien Dice por aquí Jimena, hola Feli, ¿cómo estás? Bueno, yo bien, bye, cuídate, pues estoy mucho mejor Ya sabes que había subido un vídeo respecto a lo del COVID, pues la enfermedad Y bueno, me estoy recuperando, estoy mucho mejor, la verdad, sí, muchas gracias por preguntar, por preocuparte Y estoy mucho mejor Dicen por aquí Solar Blink, dice hola Feli, ¿me saludas? ¿Sería mi sueño? Pues te mando un gran saludo, Solar Blink, claro que sí, un saludazo Tenemos por aquí el siguiente mensaje de DaniBlog, hola saludo xd Pues DaniBlog, saludo xd Mensajes curiosos Vale, dice por aquí Feli, mensaje para los subs, siempre feliz, estar una gran sonrisa postrar Han entendido el mensaje, ¿no? Yo creo que lo que importa es haber entendido el mensaje Creo que estuvo un poco mal escrito, pero bueno Que no pasa nada, ¿quién somos nosotros para criticar los mensajes de los suscriptores? No somos nadie, pues nada Así que nada Eh, ¿qué le pasa? Roberto, hermano Hermano, pero ¿por qué se sube Roberto a mi coche? ¿Qué te pasa? A ver, vamos a decirle aquí ¿Qué te pasa, bro? ¿Por qué te subes a mi coche? ¿Bro? ¿Hola? Bro, bro, bro Mi coche, hermano Mi coche ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! Bájate de mi coche ¿Es que se sube sin permiso a mi coche? No tiene sentido Bájate Bájate Vamos a decirle Bájate Hermano, de verdad no tiene sentido Hermano, qué pesado es Qué cansino, bro Eres muy cansino, hermano ¡Hasta luego! Vete, Feli Bro, corre, corre, corre ¡Joder! ¡Corre! 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 Hermano, eres muy pasado Vale, no se sube ¡Uy, qué pesado es! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Uy, qué persona más pesada! ¿Qué hace? Se ha quedado atrás, ¿no? ¡Uy, que me sigue en bici! ¡Qué hombre más pesado, ¿no? De verdad, yo no entiendo a esta gente que acosa O sea, de verdad es que lo prometo No entiendo cuál es la necesidad de acosar O sea, de estar ahí al lado No lo entiendo, o sea Es que de verdad Yo alucino Yo alucino, chicos De verdad, lo digo Pues nada Eh, vale Me voy a bajar del coche Y nada, para la gente que eso Que sepa Hermanos Se va a venir nuevo minijuego Al parecer Sí, sí, o sea Se viene minijuego Dice por aquí Bienvenido a mi sitio Vale, vale Esto es como una especie de parque Pero mirad esto O sea Esto Promete O sea, esto promete un montón Dice Contendiente Esta zona sigue en mantenimiento Esperad un poco más Y podrás correr Y disfrutar Por favor Ten un poco más de paciencia ¿Qué es esto, Ophelia? La gente que es tan nueva Y no sabe a lo que me refiero Pues esto Este Ovi Race Es un minijuego Que va a salir De carreras Con parkour O sea Va a estar muy, muy épico O sea Promete un montón Pero bueno Dicho esto, chicos Vamos a por una buena partida acá Vamos allá, hermanitos Vamos a por una buena victoria A ver Espero que el móvil no se me apague Que tiene 6% de batería Miedo me da Pero bueno Intentaré guinear, chicos Intentaré guinear Es lo más importante La verdad Vale Eh Deseame suerte, hermanos Es que, claro Me da miedo Que el móvil se me apague O sea Y me quede sin vídeo Directamente Pero bueno Yo confío Feli, ¿Por qué siempre No tienes batería? Pues muy buena pregunta Eh Yo creo que ya le está fallando Un poco la batería al móvil Desde hace 5 años Pero bueno Yo no se la cambio Eh, sí, sí Me va a tocar Cambiarle la batería, chicos Porque Es que se descarga muy rápido La verdad Y eso no No me gusta O ya cambiar de móvil Es que no lo sé No sé si cambiar de móvil O si solo cambiarle la batería Porque tampoco es un móvil viejo ¿Sabes? A lo que me refiero ¿No? Es un móvil bueno De los nuevos Pero ya, claro Porque al usarlo todos los días Y al usarlo Lo mucho que yo le doy caña al móvil Pues es normal Es normal que la batería se dañe Así que bueno No sé si solo cambiar la batería O ya cambiar de móvil Y ya está Y poco más Vale, pues nada Vamos allá, chicos Quedan 20 segunditos Ojo Queda poca gente Mucha gente ya la ha palmado Son cosas que no entiendo La verdad Pero bueno Mucha gente ya la ha palmado Impresionante Vamos Va, 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 va Ahí están bonitos Nos podemos llevar Clasificada Perfecto Y clasificamos Perfectísimo Una excelente ronda Me gusta, hermanos Me gusta I like Ahí está Perfecto Vale Vale, chicos Quedamos 5 O sea Pues menos mal Va a ser una partida rápida Porque ya sabéis Que la batería está un poco pocha A ver ¿Cuánto me queda la batería? 5 Verás tú O sea Es que Es que Es que no sé si vaya a aguantar No sé si vaya a aguantar Lo bueno es que lo que digo Van a quedar dos rondas Como mucho Y se acaba la ronda Pero bueno Venga Vamos allá, chicos Clasifican solo 3 Clasifican solo 3 Ojo Venga, vamos allá Vamos allá, hermanitos Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Chicos Así que recordad Suscribiros Y ser felices Vale No me la juego Perfecto Aquí esperamos un poco Saltamos Hop Hop Vale Perfecto Perfectísimo Vale Hay buen flow Chicos Hay buen flow Hay buen flow En el ambiente Ahí me la hubiera podido jugar Pero bueno Tampoco Es cuestión de jugármela Quiero asegurar Y poco más Vale Jope Ahí he perdido un poco de tiempo La verdad No, he perdido tiempo He perdido tiempo Chicos Jope Vale Aquí puedo remontar un poco Puedo remontar un poco Ojo Vamos No Me gana No me la puedo creer Pero bueno Segundo puesto No está tan mal ¿A que sí? Segundo puesto No está tan mal Señora fresa Con helado Vaya gorro de fresa Con helado Y presoate Vale chicos Pues No me disgusta La verdad O sea Lo que digo Una puta rondita Yo te sigue Vale El que entre gana El que entre clasifica Ahí está perfecto Ronda definitiva Nos vamos a por ronda definitiva Ojo Que quedamos tres Con que nos sorprenderá Play together Vamos A averiguarlo Vale Ojo Ojito Vale Si te caes Pierdes De perdón Si te caes pierdes No El que llegue primero abajo Gana Me confundí hermanos Lo siento la dislexia Vale Que va Que va El que llegue primero abajo Gana Gana el que llegue primero abajo Ya está Última ronda Vamos allá Aquí se pone muy tensa la cosa Vale Perfecto Vamos Vale Perfecto Vámonos Va 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 Chicos Vamos adivinando todo Vamos adivinando todo Aunque si que es verdad Que hay un poco de suerte En este minijuego Hay un poco de suerte En este minigame De la vida Ahí está Perfecto Y gano Impresionante Tengo la suerte en el huevo Tengo la suerte en el huevo Pero bueno Ahí está chicos Una excelente victoria Me ha gustado La verdad GG hermanitos Y nada Con esta excelente victoria Me despido chicos Espero que les haya Encantado un montón del episodio Recordar suscribiros Activa la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chau Chau